Las personas alérgicas deben tomar medidas para prevenir síntomas como estornudos repetidos, lagrimeo, secreción nasal, picor de nariz u oídos. De 5 a 10 de la mañana y de 7 a 10 de la tarde hay mayor concentración de polen, así que reduce tus actividades al aire libre. En el coche viaja con las ventanillas cerradas. Si notas que tus ojos están secos o irritados, ponte gafas de sol. Consulta con tu farmacéutico para que te aconseje un colirio. Al llegar a casa, cámbiate de ropa y dúchate. Los granos de polen pueden quedarse atrapados en las prendas. En los días de más concentración de polen, no cortes el césped o barras la terraza. No te automediques. Toma las dosis de antihistamínicos recetados por tu médico. CINFASALUD.CINFA.COM Resuelve tus dudas cotidianas sobre salud.